Buenos días buenas tardes buenas noches en este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las últimas noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas vamos a estar repasando la probable formación del millonario para mañana tener enfrente al que quizás es el rival más duro hasta el momento en la era de Michelis porque recordemos que este martes desde las 21 horas el equipo de Núñez estará enfrentándose a Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y el millonario debe sí o sí sacar un resultado positivo vamos a estar refiriéndonos a la actualidad del conjunto brasileño que al igual que lo que hizo River el pasado viernes en Tucumán donde puso suplentes el DT del elenco carioca también decidió poner un once alternativo este fin de semana por lo que vamos a estar repasando cómo le fue y fuera de lo que tiene que ver el partido de mañana vamos a estar hablando del gran jugador que va a estar regresando esta o la próxima semana al equipo dirigido por de Michelis vamos a estar hablando de el refuerzo que cada vez se acerca más en el siguiente mercado de pases y también de que los hinchas de River han agotado absolutamente todas las entradas para el importantísimo partido del domingo frente a Boca en el partido monumental empecemos vamos a comenzar con el probable once que estaría parando Martín de Michelis solamente dos futbolistas del once titular que jugaron el pasado viernes en el empate 1-1 contra Atlético en Tucumán estarían desde el arranque en este compromiso porque la idea del DT fue absolutamente guardar a la mayoría de los jugadores que suelen estar desde el inicio esto se debe a que además del partido de mañana frente a Fluminense el domingo está el superclásico con Boca y tanto los futbolistas como el cuerpo técnico saben que ambos cotejos deben ser jugados al 100% en cuanto a lo físico y por eso mismo hubo algunos jugadores que tuvieron que descansar el que no va a estar y que seguramente sería titular sería Enzo Díaz que fue expulsado en el partido por la segunda jornada frente a Sporting Cristal en la victoria 4-2 en Núñez y por eso mismo no estará en este cotejo el otro que no va a estar va a ser Pablo Díaz que debido a que sufrió una lesión muscular grado 2 en el partido contra Independiente de hace 8 días los tiempos no dan para que esté en el cotejo de manera ante Fluminense vean si podrá o no estar en el superclásico por eso mismo si hablamos del once titular habrá dos jugadores que no van a estar disponibles y sus dos reemplazos van a ser Marcelo Andrés Herrera en principio lo que va a hacer que Casco se mueva para el otro costado y Emanuel Mambana que es el único jugador que junto a Armani estuvieron desde el inicio en el partido del viernes ante Atletico en Tucumán el resto descansó y si sería en once de gala que pone Martín de Michelis para intentar sacar un buen resultado en Brasil frente a Fluminense que es lo que sería un buen resultado está claro que lo primero y lo primordial es no perder el hecho de sacar una unidad en condición de visitante contra este equipo que es uno de los mejores hoy por hoy del fútbol brasileño ya es algo positivo y después obviamente si se puede traer los tres puntos desde el Maracaná siempre serán bienvenidos en cuanto al once repasando nombre por nombre Franco Armani va a ser el arquero Marcelo Andrés Herrera va a ser el lateral por la derecha la pareja de centrales va a estar conformada por Leandro González Pire y Emanuel Mambana y Milton Casco va a ser el lateral por el costado izquierdo en la mitad de la cancha van a jugar Enzo Pérez, Rodrigo Alientro un poco más adelantado seguramente se mueva Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández y Ezequiel Barco van a completar la mitad de la cancha en este 4-5-1 que siempre dispone Martín de Michelis con la llegada de los mediocampistas hacia el área por sorpresa porque no es que por jugar con un solo delantero en el equipo es menos ofensivo sino que la idea es que los volantes aparezcan y tengan más gol que como si River estuviera jugando con dos puntas de hecho el pasado viernes contra Atlético River jugó con tres delanteros con Solari con Barco y con Borja y la realidad es que ninguno de los tres pateó al arco porque el equipo en general estuvo muy partido al no tener mediocampistas por eso en el once titular de Michelis decide poner siempre una gran cantidad de volantes y hoy por hoy el centro delantero y referencia de área es Lucas Beltrán repaso rápidamente el once Armani, Herrera, González Pires, Mamana, Casco, Enzo Pérez, Aliendro, De la Cruz, Nacho Fernández, Barco y Beltrán En pantalla lo que ven hasta el momento son las posiciones del grupo D cuando nos vayamos a acostar mañana por la noche ya vamos a ver los resultados de los dos partidos correspondientes a esta tercera jornada de esta zona de la Copa Libertadores porque desde las 21 horas horario de la Argentina y obviamente también de Brasil en Río de Janeiro Fluminense va a estar recibiendo a River en el Maracaná y dos horas más tarde desde las 23 horas horario de la Argentina Sporting Cristal estará siendo local frente al de Strongest hoy por hoy River estaría quedando eliminado por diferencia de gol Fluminense tiene 6 puntos al ganar los dos primeros cotejos a Sporting Cristal de visitante y al de Strongest de local el equipo boliviano aparece segundo con 3 puntos al ganarle a River por 2 goles en condición de local y perder por un tanto de diferencia frente a Fluminense en Brasil mientras que River aparece tercero con 3 puntos pero con 0 de diferencia de gol ya que perdió por 2 goles y después posteriormente ganó por 2 tantos de diferencia ¿qué quiere decir esto? que mañana prácticamente va a ser la fecha que va a inclinar si River va a estar clasificado de cara a los 3 partidos finales o si en definitiva va a tener que sumar más que sobre todo el elenco boliviano porque Sporting Cristal se juega todo o nada mañana frente al de Strongest por lo que uno cree que mañana los 4 equipos se van a estar jugando una parada importantísima ¿qué es lo que le conviene a River en ese partido entre los peruanos y bolivianos? claramente que Sporting Cristal sume 3 puntos con eso y con un empate o victoria de River el millonario quedará clasificado por puntos sin necesidad de mirar la diferencia de gol y después recordemos que en las últimas 3 jornadas River tiene un cotejo en condición de visitante que es en teoría el más sencillo de todos y digo en teoría porque nada es fácil en la Copa Libertadores que es contra Sporting Cristal en Perú y va a cerrar con dos encuentros en condición de local contra Fluminense en la quinta fecha en el Monumental y en la última jornada jugará frente a Strongest de Nunes yo creo que el principal objetivo del equipo de Martín de Michelis es llegar a esa última jornada con el simple hecho de ganarle a los bolivianos clasificar porque prácticamente es el compromiso más fácil también en teoría y repito esto siempre es en teoría porque en la previa parece que Fluminense es el más complicado y los otros dos son más sencillos pero cualquier cosa puede llegar a pasar hoy por hoy River no estaría clasificando pero de sacar un buen resultado en Brasil estaría acomodándose en el grupo como también en caso de perder en el Maracaná y de Strongest y saca un buen resultado en Lima se le podría complicar de cara a la recta final y vamos ahora a hablar de Fluminense el equipo dirigido por Fernando Diniz mañana cuando suba a la previa del partido voy a dar muchísimos más detalles en relación a la probable formación del conjunto brasileño pero en lo que me quiero enfocar ahora es en el cotejo que jugó este día sábado luego de haber ganado en las dos primeras jornadas del Brasileirao y también en los dos primeros encuentros de la Copa Libertadores le tocaba enfrentar por la tercera fecha de la liga brasileña a Fortaleza en condición de visitante ambos equipos en principio iban a poner un conjunto mixto en el once inicial debido a que Fortaleza tiene Copa Sudamericana en tres semanas y Fluminense claro está tiene que enfrentar mañana martes a River solamente cuatro de los once que serían titulares habrían estado desde el arranque en la derrota frente a Fortaleza Fluminense terminó perdiendo 4 a 2 luego de estar cayendo 2 a 0 descontó se puso 2 a 1 3 a 1 para Fortaleza volvió a descontar Fluminense 3 a 2 y sobre el final el conjunto local terminó de liquidar el cotejo por 4 a 2 una derrota que no es de las más importantes para Fluminense en el sentido de que tiene 6 puntos sobre 9 en el Brasileirao y que el objetivo máximo del equipo de Río de Janeiro pasa por clasificar la fase de grupos de la Libertadores para intentar obtener por primera vez el trofeo continental máximo de toda Sudamérica como dije solamente habrían jugado cuatro de los once que estarían desde el arranque ante River el arquero y tres futbolistas de campo descansaron jugadores muy pero muy importantes como son el caso de Ganso como es el caso de Germán Cano el centro delantero que tiene más goles en el año que futbolistas de la talla de Lionel Messi o Kylian Mbappé jugadores europeos que prácticamente meten goles todos los fines de semana bueno hay un argentino en Fluminense que tiene más tantos convertidos este año y es sin lugar a dudas la gran figura del elenco carioca Fernando Diniz el DT de Fluminense ya se vio las caras con River en la Copa Libertadores del año 2020 cuando dirigían aquel entonces el San Pablo de Brasil en el Morumbí el equipo dirigido por Marcelo Gallardo y el elenco de Diniz igualaron dos a dos mientras que en el cotejo que jugaron por la segunda vuelta que se disputó en el Estadio Libertadores de América porque River estaba reformando el campo de juego en el Monumental lo ganó el más grande por dos a uno con dos tantos de Julián Álvarez Fluminense es un muy buen equipo pero a diferencia de River que puso suplentes y logró sacar un empate el conjunto brasileño puso mayoría de suplentes y lamentablemente cayó 4-2 por la tercera fecha del Brasileirao ¿Y de qué vamos a hablar ahora? o de quién mejor dicho de Matías Kraneviter el mediocampista central viene intensificando los trabajos en cada uno de los entrenamientos que ha hecho en los últimos 14 días aproximadamente y en un principio si bien la idea era que estuviera a disposición para el Superclásico la realidad es que esto es bastante complicado pero no se descarta habrá que ver qué es lo que decide el cuerpo técnico con el consejo del cuerpo médico durante la semana que pueda estar el sábado desde las 11 de la mañana jugando algunos minutos en el Superclásico de Reserva recordemos que el partido por el torneo de tercera división se juega con la localía invertida es decir va a ser Boca el local en el torneo de proyección Kraneviter se lesionó el 22 de diciembre del año pasado en el primer partido de Martín de Michelis como entrenador de la banda en aquella oportunidad iban tan solo 7 minutos del primer tiempo cuando en una jugada un tanto desafortunada se le quedó trabado el pie en el piso y sufrió una fractura de tobillo los días estimados para la recuperación eran de aproximadamente 120 días y ya hemos superado levemente esa cantidad de días en las cuales Kraneviter ha hecho en primera instancia una recuperación en donde prácticamente no pudo mover la zona afectada y ya va un mes en los cuales se está corriendo en los cuales ya se puso botines y en las últimas dos semanas ya ha entrenado a la par del resto de sus compañeros en el caso de Kraneviter fue el primer refuerzo de Martín de Michelis y la idea del DT como lo hizo en aquel amistoso era que Kraneviter jugara en la mitad de la cancha junto con Enzo Pérez obviamente debido a esta dura lesión esa idea quedó para bastante más adelante y de hecho uno cree que va a ser inclusive para más adelante de cuando esté regresando porque hoy por hoy Aliendro y Enzo Pérez son el doble 5 de River que parece que no se mueve de ninguna manera Kraneviter tendrá que esperar su lugar en el banco de los suplentes y empezar a sumar minutos de a poco primero en la reserva y posteriormente con el plantel profesional en caso de que los médicos tomen la decisión de que todavía no es ideal para él sumar tantos minutos es decir que no vaya a estar el próximo sábado en el Superclásico de la reserva si se puede prever que vaya a estar jugando algunos minutos en la reserva cuando River esté en E6 enfrentándose a Talleres de Córdoba la otra semana la idea es que ya empieza a sumar minutos ha estado en el roce con el resto de sus compañeros en los entrenamientos pero tiene que enfrentar a rivales por eso mismo Demichelli sabe que si bien es cierto que los médicos dicen que puede ser algo prematuro la realidad es que más temprano que tarde tendrá que empezar a ganar ritmo futbolístico y vamos ahora a referirnos al calendario de River porque está claro que los partidos que se le vienen al equipo dirigido por Martín Demichelli son los dos más importantes desde que es el DT del más grande está claro que dependiendo del resultado que saque mañana contra Fluminense en el Maracaná los próximos cotejos correspondientes a la fase de grupos de la Copa Libertadores van a ser todavía más importantes porque si se obtiene un resultado positivo más allá de que siempre los partidos por Libertadores son importantes la verdad es que ya va a estar urgido de resultados perder mañana lo complicaría bastante pero todavía no lo dejaría en la cuerda floja ganando los últimos tres cotejos con 12 puntos clasificaría sin ningún tipo de inconvenientes a los octavos de final de la Copa pero ya el margen de error empieza a ser muy poco en relación a los puntos que puede llegar a dejar en el camino en cambio obteniendo un empate o una victoria mañana frente a los brasileños puede ya tener un pequeño margen de error de igualar o inclusive perder algunos de los últimos tres compromisos de la fase de grupos por el lado de lo que va a ser el superclásico del próximo domingo está claro que River en el campeonato local sí tiene un margen bastante más importante el empate contra Atlético en Tucumán del pasado viernes parecía generar algún tipo de complicación pero debido a la igualdad que el sábado tuvo Vélez con San Lorenzo en el José Amalfitani esto hizo que la diferencia entre los dirigidos por Demichérez y los conducidos por Rubén Dairizúa siga siendo de dos partidos es decir, seis puntos de ventaja por lo que el más grande todavía tiene un poco de margen de error sobre todo también teniendo en cuenta que San Lorenzo se juega algo muy importante durante la semana por Copa Sudamericana en Chile frente a Palestino por lo que ambos conjuntos estarán teniendo una parada muy decisiva en lo que respecta al ámbito internacional claro está también que el próximo fin de semana River tendrá un partido muchísimo más importante que el conjunto de Boedo porque el más grande el próximo domingo 7 de mayo estará recibiendo a Boca en el Estadio Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional mientras que San Lorenzo estará siendo local de Defensa y Justicia al millonario como dije se le vienen juegos muy pero muy importantes después de enfrentar mañana a Fluminense y el fin de semana a Boca tendrá que jugar frente a Talleres en Córdoba el 14 de mayo posteriormente recibirá a Platense en el Estadio Monumental y el día del cumpleaños del club el 25 de mayo estará jugando en Lima frente a Sporting Cristal por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores ojalá que River pueda obtener un triunfo en estos dos partidos de visitante en el ámbito internacional contra Fluminense en mañana y contra Sporting Cristal el 25 de mayo para afrontar los últimos dos cotejos de la fase de grupos en condición de local bastante más tranquilo y el hincha de River sigue haciendo cosas verdaderamente espectaculares si bien es cierto que en el partido del próximo domingo frente a Boca en el Monumental es algo lógico que se agoten absolutamente todas las entradas lo que no es lógico es que los simpatizantes del más grande hayan agotado absolutamente todas las localidades por 33 monumentales de manera consecutiva es decir, ya son 33 encuentros en condición de local que River juega absolutamente con el estadio completo estamos hablando desde el primer partido que jugó en Núñez en febrero del año pasado del 2022 un cotejo correspondiente a la segunda fecha de la Copa Liga Profesional partido que River derrotó 4-1 a patronato hasta lo que va a ser el juego del próximo fin de semana en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino durante todos los partidos del 2022 y durante todos los encuentros que van de este 2023 River siempre jugó con estadio lleno algo que quizás uno cree que es lógico pero eso no ha pasado durante toda la historia y por eso mismo hay que remarcarlo una y otra vez River habrá llevado en casi el último año y medio todavía no se ha cumplido los 18 meses estamos hablando de 16 meses aproximadamente alrededor de 2 millones de hinchas en cada uno de los juegos que disputaban el equipo dirigido por Marcelo Gallardo frente a sus rivales durante el 2022 y ahora el conjunto conducido por Martín de Micheli durante este 2023 además hay que tener en cuenta que el año pasado los resultados no acompañaron de la mejor manera y aún así el público estuvo presente y durante este 2023 si bien es cierto que ya se perdió un partido 2 a 1 contra Arsenal por la quinta jornada de la Liga Profesional en lo que es hasta el momento la última derrota del millonario en el ámbito local después el equipo ha ganado absolutamente todos los partidos en el Monumental 2 a 1 Argentino Juniors 3 a 0 a Godoy Cruz 1 a 0 a Unión 3 a 0 a Gimnasia 2 a 0 a Independiente y 4 a 2 a Sporting Cristal por la Copa Libertadores el próximo domingo tendrá un contejo bastante importante el más decisivo en el ámbito local frente a Boca y los hinchas esperan poder festejar un triunfo en el Superclásico del Fútbol Argentino teniendo en cuenta que el equipo viene de muy buena manera y ojalá llegue a ese contejo con una victoria previa mañana-mártes contra Fluminense por la Copa Libertadores y para finalizar el vídeo vamos a hablar de Nicolás Otamendi sé que he mencionado mucho la posibilidad de que el central campeón del mundo con la selección argentina se convierta en refuerzo de River de cara al siguiente mercado de pases pero debido a que el tiempo se va cortando teniendo en cuenta que ya falta poco menos de dos meses para el arranque del próximo periodo de transferencias la realidad es que el deseo de todos los hinchas del más grande se va haciendo realidad muy de a poco esto también hay que tenerlo en cuenta ¿por qué se va haciendo realidad? porque en principio Otamendi habría puesto un freno a su renovación con el Benfica recordemos que el conjunto portugués le ofreció extender el vínculo por una temporada más su contrato acaba el próximo 30 de junio pero le habrían ofrecido renovar hasta el 30 de junio del 2024 la realidad es que Otamendi está pensando si seguir un año más en el alto nivel europeo o si en definitiva venir al alto nivel sudamericano porque River no tiene por qué desmerecerse de ninguna manera está claro que jugar en Europa económicamente le da muchísimos más beneficios que jugar en Argentina y en Sudamérica eso está claro no se puede discutir y de ninguna manera si bien el millonario va a cobrar lo mismo que estaría ganando en el fútbol europeo pero Otamendi es hincha de River ha hablado a su hermano en las últimas semanas haciendo énfasis en que le gustaría en algún momento cumplir el sueño de la familia que es que Otamendi se ponga la camiseta del más grande y por eso mismo lo que tiene que decidir el jugador es si lo hace ahora en este mercado de pases o si en definitiva elige otra propuesta para seguir en el fútbol de Europa digo otra porque todavía no está confirmado de que en caso de seguir en el viejo continente lo haga en el Benfica como dije puso un freno a la renovación lo primero que quiere hacer es terminar de jugar todos los partidos oficiales con el conjunto portugués va primero en la liga local la idea es coronarse campeón y después decidir su futuro el hecho de no tener una competencia con la selección argentina a mitad de año como suele suceder normalmente al final de cada una de las temporadas en Europa hace que pueda pensar un poco más lo que va a ser su decisión final porque prácticamente él sabe que si viene acá a jugar al fútbol argentino es para empezar de a poco a retirarse es prácticamente imposible que venga acá juegue en River uno o dos años y después vuelva a jugar en Europa es una decisión de vida muy personal y por eso mismo hoy por hoy lo que está tomando mayor importancia en la decisión final del jugador tiene que ver con lo personal no tanto con lo económico porque sabe que en River su sueldo va a ser menor en comparación a Europa pero también sabe que en cuanto a lo deportivo y en cuanto a la competitividad el millonario puede mantener el mismo nivel que el hecho de jugar en ciertos equipos europeos está claro que si lo fuera a buscar algún conjunto verdaderamente importante sería bastante complicado que River pudiera competir pero en cuanto a lo deportivo tranquilamente el más grande puede parecerse a conjuntos europeos de segunda línea y por eso mismo saben desde el más grande todo lo que le pueden dar la dirigencia ya se comunicó con su representante y en aproximadamente 30 o 45 días esperan saber la resolución final para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video sobre todo haciendo énfasis en lo primero que tiene que ver con el partido de mañana antefluminense Temichelis prácticamente tiene la formación confirmada desde que terminó el cotejo con Independiente de la semana anterior porque si no no hubiera hecho tantas modificaciones para enfrentar el viernes atlético y también las modificaciones que hizo en el partido frente a los tucumanos en sí tuvieron que ver con el compromiso que va a estar jugando mañana frente al equipo brasileño porque la realidad es que hizo descansar a la mayoría de los futbolistas titulares no solamente desde el arranque sino en el cotejo en sí porque tendría que haber hecho cambios para que el partido tuviera otro desarrollo en cierto momento y no lo hizo para darle el mayor descanso posible a ciertos titulares por eso mismo Temichelis sabe de la importancia del partido de mañana al igual que sabe de la gran importancia del cotejo del próximo fin de semana River no digo que se juega todo porque la realidad es que el semestre va a continuar en la Copa Libertadores quedan tres partidos y en el torneo local va a seguir como puntero aunque pierda frente a boca pero son dos compromisos que van a empezar a demostrar para qué está el equipo en los encuentros más importantes gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!